La huelga del transporte mantiene paralizado a casi la totalidad de los sectores industriales y el sector primario. Ambos acumulan pérdidas millonarias. El producto de la lonja del Berbés con destino a los grandes mercados se desperdicia. La construcción se ha visto obligada a parar y también algunas fábricas y conserveras. El presidente gallego habla de situación límite. La Galicia está colapsada desde el punto de vista del transporte. No podemos sacar mercaderías, no podemos producir leite, no podemos sacar el peixe de las lonjas. Temos enormes dificultades de abastecimiento en las granjas. La vida de miles de animales corre en peligro por falta de pienso y alimentación. En Vigo, el viernes, más de un centenar de huelguistas se movilizaron con sus camiones por la A55 desde Tui y colapsaron la entrada a la ciudad por la avenida de Madrid. Otros piquetes obstaculizaron el paso en Guisar. Los principales perjudicados, los supermercados, que tienen graves problemas de suministro. Nosotros vamos en furgonetas de trabajo y la verdad es que se incrementó un 30-40% el precio del gasóleo. Yo echaba 30 euros y trabajaba tres días y ahora con 30 trabajo dos. Continúan los paros en Estelantis Vigo. Tras dos semanas parada, la fábrica de Balaídos suspende la reanudación del sistema 1 que estaba prevista para el lunes 21 y queda pendiente la fecha de regreso. La línea 2, en un principio, retomará la producción el martes 29. Esta situación provocó una manifestación de sus trabajadores en las calles de Vigo. Desde Praza América hasta Balaídos, medio millar de personas protestaron por las continuas paradas de producción. El Consejo de Ministros aprobó el nuevo proyecto para la recuperación y transformación económica del naval, también conocido como PERTE. Contará con una inversión de más de 1.400 millones de euros. El sector vigués lo celebra y lo valora como una oportunidad para garantizar el futuro. Con este nuevo PERTE para la industria naval mostramos el compromiso del gobierno con el impulso de una industria que es tractora para nuestra economía, que sin duda va a contribuir también a la autonomía industrial de España y de Europa, potenciando, como decía, su diversificación, su desarrollo tecnológico y digital y también su compromiso con la sostenibilidad. El Consejo de Vigo ha concedido la medalla de oro de la ciudad a la secretaria de Estado y antes presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. El alcalde, Abel Caballero, destacó de Isabel su labor por sacar a Vigo del aislamiento ferroviario. La nueva estación de autobuses de Vigo, ubicada en Urzaiz, recibió sus dos primeros autocares durante las pruebas de circulación. Su puesta en marcha está pendiente de que el Consejo habilite el acceso a la AP9. El Auditorio Omar de Vigo acogió la Gala de Turismo de la Diputación en la que se promocionó la provincia bajo el lema Love Rías Baisas. Los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar la música de Tan Shugueiras y de vibrar con el espectáculo de vértigo, de sonido e iluminación de Pablo Méndez. En el Celta, el portugués Luis Campos llega como asesor externo y solo trabajará en España para el club Vigués. El experto ya trabajó de esta manera en sus dos brillantes etapas en Mónaco y Lille. Además, el que fuera entrenador del equipo Vigués entre el 2014 y el 2017, Eduardo Berizzo reconoció que le encantaría volver a dirigir al Conjunto Celeste. Sí, sí, cómo no. No descubro nada diciendo que para mí no es un lugar más, es un lugar especial. No solo porque fui entrenador, sino por mi pasado como jugador y es una ciudad a la que vuelvo llena de amigos y claro que me encantaría. La calima procedente del desierto del Sáhara cambió el color del cielo en Vigo. La borrasca Celia transportó una gran cantidad de polvo en suspensión que cubrió parte de la península. Se trata de un fenómeno que no ocurría desde hace décadas. A lo que tampoco estamos acostumbrados en Vigo es a que no llueva. Pero según la Agencia Estatal de Meteorología, este fin de semana comienza una primavera más seca y cálida de lo normal.